El Ayuntamiento de Alajero presentó una campaña publicitaria destinada a concienciar sobre el uso responsable de las toallitas higiénicas. En España cada año se tiran más de 4.000 toallitas húmedas por el inodoro. Queremos también transmitir la preocupación que tenemos con el problema de las toallitas. Es verdad que se dice y se habla de que son material biodegradable, para nada. Nosotros lo estamos viendo realmente todos los días y eso lo que hace es acarrearnos muchos, muchos, muchos problemas en lo que es el día a día y, desde luego, los gastos que eso nos ocasiona a nosotros. Estamos hablando de que es un número importante de recursos que tenemos que destinar para este fin y para evitar de que se nos siga todo lo que es el funcionamiento de la depuradora, se nos siga viniendo abajo y se nos siga causando los problemas que nos causan. Y, bueno, por ello queríamos hacer la presentación de este vídeo, intentar concienciar. Vamos a intentar también hacerlo a través de los colegios, de los centros, porque tenemos que hacer un trabajo constante e insistente para pedir la colaboración ciudadana a la hora de que sean conscientes de que esto es un problema no solo de los operarios, no solo del ayuntamiento que lleva el mantenimiento de la depuradora, sino que yo creo que es un problema general y donde todos tenemos que colaborar para intentar, como mínimo, minimizar este problema. Con un simple gesto ganamos todo y ganamos todo en que no llegue al circuito, a la red, ni llegue a la propia depuradora. Nosotros no estamos conectados o no tenemos canalización, no evacúa al mar porque no tenemos emisarios submarinos, pero en otros países, en otros pueblos, que sí tienen emisarios submarinos, pues muchas de estas toallitas llegan hasta el mar. Y también, pues, lo que se produce es que estos, pues, son comidos por los peces, son microplásticos que tienen que después, pues, no los vamos a comer nosotros. Por eso queremos, en esta campaña, concienciar no solamente a nuestros vecinos, sino también a los que nos visitan, que con ese simple gesto, pues, acabamos con un problema muy grave que se está teniendo ahora mismo, no solamente en Alajero, sino entiendo que también, pues, en el planeta.